Ramiro Ocanto, señores, en nuestro living para conversar y charlar. Estaba en deuda, en realidad, con uno de los productores, sin duda alguno, más prolíferos de los últimos tiempos, con una continuidad excepcional. A él tuve la suerte también de presentarlo hace tantos tiempos. ¿Con qué grupo? Los Brillantes. Claro, Los Brillantes. Ramiro Ocanto, este aplauso fuerte de todos nosotros los que estamos aquí. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muy bien, la verdad que contento de estar acompañando acá a esta banda. La verdad que siempre fui un admirador de ellos. Sí, señor. Y hoy para mí es un placer, un privilegio estar trabajando con ellos. Algo que me gusta tanto, estar detrás de la escena, digamos. Exacto, pero un productor que conoce, detrás del escenario, delante y detrás del escenario, ¿no? Y sí, eso es lo que por ahí tenemos esa fortaleza. Sí, claro. Y que por eso mutuamente nos estamos generando fortaleza entre nosotros. Bien. Ahora venían todos los clásicos, como escuchaste. Muy bueno. Me dijiste una gran verdad. Digamos, la continuidad de la guitarra con ellos vivos, gracias a Dios. No, sin duda. Son los máximos exponentes, los guitarristas. Es como lo de las superbandas que hubo a nivel mundial. Sí, hubo bandas emblemáticas como The Traveling Wilbur, Krim, bueno, en Argentina, Ceruj Irán. Sí, sí, claro. Nosotros en Santa Fe tenemos la posibilidad de tenerlos a ellos. Son unos boches. Que se han juntado. Sí, exacto. Son máximos exponentes, talentosos y creadores. Exacto. Y referentes que están todavía contentos de hacer lo que les gusta y lo que saben hacer muy bien. La obra de Los Lamas, la obra de Fuego, la obra de Boío y tantos otros. Maranao, Los Nobles. Maranao, Nobles, claro, claro. Ramiro Canto. Exacto. Y el canal de YouTube es Ramiro Canto Producciones para que vean y escuchen todos estos temas que estamos volviendo a grabar. Me encantará estar en el Teatro Contigo en Rosario, acá en Santa Fe y en otros lugares. Un placer. Y vamos a invitar a toda la gente de todas las provincias, aparte que hoy estamos saliendo por todo Entre Ríos. Exacto. Gran parte de Santa Fe. Uruguay, 16 provincias argentinas a través de Flow Cabo y Visión, hermano. Un espectáculo. Por eso siempre apostamos a este programa. Gracias a vos. Gracias a vos. Apostar, por apostar a nosotros. Preséntalo, ahí tenés la cámara. Mirá, allí están todos, me dicen, dale, que vamos nosotros. Bueno, simplemente el trío Morro, Peralta, Reus. Aquí están, señores, ellos. Siento nacer muy dentro de mí esta ilusión que quiero vivir, que quiero sentir. Que llaman amor. Soles de luz vienen a mí con tu sonrisa. Y en el calor tus labios son toda mi prisa. Quiero vivir, quiero vivir, y en el perfume de tu piel yo renacer. Yo renacer. Guardar mi voz para cantarte en mi canción. En mi canción. Y en noches tristes te amaré. Siento nacer muy dentro de mí, esa ilusión que quiero vivir. ¿Qué quiero sentir, qué quiero sentir, qué quiero sentir, qué quiero sentir. Me llaman amor. Siento nacer muy dentro de mí, esa ilusión que quiero sentir. Música. ¡Venicalísimo!